Por la calle de Algará 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 Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que ellos se los di. Por la calle de Alcalá, por la falda mirará, y los dardos apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe y descará, por la acera de la calle de Alcalá. Yo el gomoso me la ve, baile dice, me conced, a ponerme las colapas lo que quiera. Que la flor que usted me da, con el vidrio la verá, como el lombo por la calle de Alcalá. Que de usted, no los amañeros, si es que viene una mujer. Luego, si alguien se los pide, nunca se los pide, que ellos se los di.